Si andan la historia de un cabello Por ahí Y déjenme decirle No seamos ignorantes señores No seamos ignorantes Mucha gente ya se está bebiendo Y se está bañando con esta agua Las cosas no Deben ser así Las cosas no deben ser así Usted es inteligente Usted es una persona inteligente Dios le dio una capacidad De ustedes a ver cuál es el mal Y cuál es el bien, cuál es una mentira Y cuál es una verdad Entonces usted por qué cae En estas cuestiones Usted no debe caer Así de fácil Ínquese y pídale al señor Una dirección de lo que tiene que hacer Mira aquí está En las sagradas escrituras Está en lo que usted tiene que querer Lo que usted tiene Este es su manual de vida Es su manual de vida Es mi manual de vida Pero no Caemos en cualquier trampa Ya lo dice una persona Ah no que yo mira Si yo sé que yo oro por usted Usted se va a ganar Tenga fe primero Tenga fe primero No se deje usted Engañar de esa forma Antes de que una persona Ore por usted Usted primero tiene que tener fe O sea Pero estamos hablando De cosas de oración Pero no de un cabello Que aparece en la biblia Eso no Eso es cuento Eso es cuento Y si usted cae en eso Usted es un ignorante Es un ignorante Somos como el pescado Cuando nos tiran comida Allá vamos todos Allá vamos Las cosas Las cuestiones No tienen que ser así No tienen que ser No los dejemos engañar De esa forma Tan Inocente Pues Tan inocente Entonces mire Te ha cuidado Pórtese bien Pida la dirección Al señor Y verá Que usted va a triunfar Es un placer Tenga usted Un feliz momento En donde se encuentra Mucho